Mami, ¿dónde están las gatas? ¿Qué es lo que quieren las gatas? La gata, la rata, la zorra, la perra, me llevan al cuarto, todita me cierra. La gata, la zorra, la rata, la perra, todita me llevan al cuarto y me cierran. Me hacen cositas, riquitas, privadas, me siento viviendo en un cuento de hadas. Sabanas, mojadas, guerra real, nada más para el pari, ¿por qué? Las gatas quieren sexo, las gatas quieren sexo, las perras quieren sexo. ¿Eres de eso? Yeah, la negaba, ¡perra! Pégate, 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 dale gata, ven, provócame, provócame, dale gata, ven, perréame, perréame, dale gata, ven, yo te quiero ver, suéltame, dale gata, ven, pégate, pégate, dale gata, ven, provócame, provócame, dale gata, ven, perréame, perréame, dale gata, ven, yo te quiero ver, suéltame. Un arabozo musical desde que tú quieres escuchar el cuantos. Un arabozo musical desde que tú quieres explotar a Fran, 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 Fran. Me encierro, me hacen cosita, riquita, privada. Me siento viviendo en un buen cabreado. Con zona mojada y quiero remojada. Zapad en el party porque las gatas quieren sexo. Zapad en el party porque las gatas quieren sexo. Zapad en el party porque las gatas quieren sexo. Hoy estamos de zapad en el party, y paga el party. Pega, somos en Bel, Cera, Pagal, Pagal, Pagal. ¡Pegate! Ven, pégate. Dale gata. Provócame. Dale gata. Perréame. El rindista frente a mí te quiero ver. Dale gata. Ven, pégate. Dale gata. Provócame. Dale gata. Perréame. Desnudista frente a mí te quiero ver. Dale gata. Ven, pégate. Dale gata. Provócame. Dale gata. Perréame. Desnudista frente a mí te quiero ver. Pégate. 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 Las gorras, la perra, me llevan al cuarto, toditas me cierran La casa, la gorra, la rata, la perra, toditas me llevan al cuarto y me cierran Me hacen cositas, reglas privadas, me siento viviendo en un cuento de hadas Sabanas mojadas y guerras de almas Yo en Colombia, Venezuela Revolution Gracias